que está muy cotizada en Televisa y Miguel Ángel Fox la quiere para hacer un programa en cable y también uno en televisión abierta y esto fue lo que nos contó. Carmen Muñoz acudió a Televisa San Ángel pues ha tenido algunas juntas de trabajo para saber qué tipo de formato será el programa que conducirá en Unicable y del cual aún no puede dar muchos detalles. Y aprovechó para dejar en claro que el día que fue de conductora invitada a hoy no fue cierto que Galilea Montijo le haya hecho algún tipo de desplante. Bueno pues por lo pronto nada más les puedo adelantar que estamos preparando un proyecto para Unicable y más adelante les vamos a dar detalles por supuesto de cuál será el concepto del programa, quién será el productor o la productora y bueno pues ahí les voy a ir informando poco a poco. ¿Será de concurso, de show? Pues en esas andamos, andamos aterrizando todas las ideas pero muy padre porque también están escuchando mucho lo que yo traigo en mente, entonces pues en conjunto con un gran equipo vamos a hacer este programa. ¿Van a conseguirlo todo? Hoy no definitivamente para como conductora de hoy no. No, 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 solamente estuve como conductora invitada y ahorita voy a cuéntamelo ya y voy a presentar mi libro, sigo con la promoción de mi libro de Dale Laika al Amor y pues estoy muy contenta. ¡Qué bien! Oye Carmen, pues mucho se había comentado que si Gali te había hecho como que el fuchi, que si... No, para nada, de verdad que me recibieron increíblemente con mucha calidez y la pasé muy bien, me divertí muchísimo en hoy y me recibió Gali muy, muy bien. Oye, pero después de esto sí salieron muchos memes, retomando esto, que cómo te había recibido ella al decir, ay ya me acordé de ella cuando dijo que no. No, claro, después lo platicamos y dijimos, oye sí, dice, yo alguna vez te vi aquí pero tenías el pelo largo, 16 años, bueno uno cambia muchísimo, entonces a veces si no ubicas a la gente pues a lo mejor no te acuerdas, yo no la conocía personalmente, ¿no? Ahora ya tuve el gusto de conocerla y la verdad muy buena relación, muy padre. Tengo más de 30 años de carrera y cada proyecto me emociona, me entusiasma y me preparo para ello porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de disfrutar y de tener nuevas experiencias, y es lo que estoy haciendo ahora. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Fíjate que a mí Carmen Muñoz me gusta más con el pelo corto, que hace 16 años que traía el pelo largo, se ve mejor así, se ve muy guapa y es una presencia muy agradable en televisión. Sin duda, a ver qué programa entra, ¿no? Eso sí habríamos de ver, qué programa. Sí, pues Miguel Ángel Fox le está preparando uno para cable, para unicable, y luego habrá otro para televisión abierta, o sea que quién sabe, todavía no se sabe. Y lo que tampoco ha querido contar muy bien es qué pasó exactamente en TV Azteca, porque lo que yo veía en pantalla, y creo que mucha gente, es que la trataban bien y la consideraban, porque primero estuvo enamorándonos, luego le dieron oportunidad en Al Extremo, luego hizo otro programa que no funcionó, en fin, pero la tenían considerada y la tomaban en cuenta. A mí lo que me contaron es que cuando ya quisieron hacer una nueva negociación, pues como que ella no estuvo muy accesible, entonces no sabemos qué le molestó a ella o qué para tomar esa decisión, porque en cuenta sí la tomaban. ¿O le ofrecieron más en Televisa? Sí, o le ofrecieron más. También. No, porque todavía no tenía negociaciones con Televisa hasta que no le dijeron en Azteca que ya no tenía nada para ella, entonces ya se fue a Televisa a buscar, a ver qué encontraba, ¿verdad? Y ahí, pues sí, le ofrecieron varias cosas. A mí me contaron, te digo, otra historia. No es que le dijeron que no había nada, quisieron renegociar el contrato y ella pidió más y puso más condiciones de las que ellos esperan. Ya no se lo quisieron dar. Ajá. Entonces. Ya no le quisieron dar más dinero. Depende cómo lo cuente cada quien, ¿verdad? Pues las dos versiones están interesantes. Sí, porque cada quien tiene su versión y su visión de los hechos. Oye, el que se estaba quejando de Masterchef es el Chef Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!